A pesar que por séptima semana consecutiva el precio de los combustibles se mantienen congelados, el sector taxi cada quien aumenta la carrera debido a la oferta y demanda, y no se puede hacer nada ya que para que haya una regulación se necesita de taxímetro, dijo Reinaldo Bermúdez de Único Taxma. Cada quien aumenta la carrera, pues no se necesita un permiso de ninguna autoridad sabiendo que en la ley está establecido la oferta y la demanda en relación al valor, mientras no exista un taxímetro en el vehículo. Entonces aquí la negociación es lo que prevalece y sí, la gente reconoce que requiere el servidor del selectivo un poco más el pago en su carrera, sin exageraciones lógicamente, porque también la población no está abollante de dinero como para pagar caprichos de algunos que andan ahí elevando los precios, que al final pues tienen que entrar en razón y adecuarse a la situación económica que todos tenemos en este país. Tendría que haber una reforma a la ley. De manera puntual no se puede hacer un punto de arranque y un destino, pues como antes que era zonificado, pasaba a la zona 1, pasaba a la zona 2, allá te subía a dos córdobas y así sucesivamente, hacías un arranque y después por zona. Eso sucedió en la época de los 80. Ahorita con la nueva ley lo que establece, lo que ya te decía, la oferta y la demanda ante la falta de taxímetro, que sería el aparato regulador de la carrera. Bermúdez expresó que dicho congelamiento beneficia a la economía del país. Tiene que contribuir enormemente porque a estas alturas, con el valor de 38 córdobas, que era el aumento en esta séptima semana, los cálculos que nosotros llevamos acumulados de la información que el INE semana a semana está dándola a conocer, estuviéramos acercando a los 300 córdobas el galón de gasolina super. Esto sería alarmante en un país donde prácticamente la economía no está bien forjada. Pues estamos en situaciones que todavía hace falta para que el pueblo tenga lo necesario, máxime con la problemática que tenemos de la pandemia. Noticias 12, Darlen Tellez.